Filial de Cruz Roja Nicaragüense en Somoto no reporta personas ahogadas en esta Semana Santa. Detalles con Jadiel Rivera. En esta Semana Santa en Madrid no se reportaron personas ahogadas, pero sí ciudadanos que fueron rescatados por los miembros de la Cruz Roja en los diferentes balnearios, a como en el Cañón de Somoto. Así lo dio a conocer el personal de esta institución en una conferencia de prensa. Hicimos en nuestra temporada 11 rescates con vida. 11 personas tuvieron la oportunidad de regresar a su casa sin ningún problema, por lo menos con vida. Regresó nuevamente con su familia, gracias al trabajo de nuestro voluntario, 11 personas. Atendimos a 13 personas en el lugar, 13 personas fueron atendidas en el lugar. Así nosotros culminamos, culminamos con nuestro plan. Tres personas fueron trasladadas al hospital de la ciudad. Mientras que los veraneantes indicaron que la presencia de la Cruz Roja y bomberos fue muy vista en los centros balnearios de Madrid. Toda la naturaleza como tal, la experiencia en el agua es impresionante. ¿De dónde nos está visitando? Somos de la capital de San José. ¿Costa Rica? Costa Rica, sí señor. ¿Aquí el cañón le pareció? Espectacular. Es un gran lugar que tiene usted, los nicaragüenses. Deben explotarlo porque realmente es una riqueza natural que se les ha dotado a la vida. ¿A parte de la seguridad de la Cruz Roja, qué le ha parecido? Está bien. Está bien porque por lo menos mira por lo que pueden ser hogares. En este año 2018, la Cruz Roja indicó que pudo disminuir las incidencias que el anterior. En Somoto, Madrid, les informó Jagat del Rivera Cornejo.